Erick del Castillo estaría en terapia por presunta demencia senil, según Michelle Rubalcalva. Resurgieron rumores de que Erick del Castillo tiene problemas de memoria. Esto se debe a que supuestamente toma terapia especial. Hace meses se rumoreaba que Erick del Castillo tendría problemas de memoria, al punto de que no reconoció a su hija Kate del Castillo, según se pudo ver en un video que se volvió viral. Tanto él como sus hijas lo negaron y revelaron que lo que habría pasado en esa ocasión es que el actor ha perdido parte de su visión, por lo que le resultó difícil ver que era su hija quien lo saludaba. Sin embargo, Michelle Rubalcalva hizo que el rumor resurgiera y tomara más fuerza. Así lo aseguró en Ben Alegría que el protagonista de Perro Callejero podría sufrir de demencia y tanto Kate como Verónica están preocupadas por su salud, por eso pagaron una terapia especial. El periodista de Espectáculos explicó que Erick toma una terapia cognitiva y motora desde casa. Un especialista lo visita dos o tres veces por semana. Esto sería para evitar la pérdida de memoria. La evolución de Del Castillo con esta terapia sería positiva, pues ha mostrado mejoras, aseguró Michelle. Hasta el momento nadie de la familia del actor se ha pronunciado al respecto, pero el actor ha asegurado que tiene buena memoria y el problema más grave que tiene actualmente es en la visión. En diciembre del 2022, luego de que circulara el video que muestra cómo no reconoce a primera vista a su hija, Erick del Castillo explotó contra personas que decían que sufría de demencia senil. El actor explicó que no esperaba la visita de Kate, por eso cuando vio que alguien lo saludó de sorpresa, no imaginó que era ella. Somado a esto, tiene problemas de visión, lo que dificultaba reconocerla. Abro comillas, todo me estaba esperando menos ver a mi hija. Llegué distraído y luego a veces no veo muy bien, pensé que era una sobrina o algo así, porque la vi muy efusiva. Mi propia esposa se sorprendió, dijo el actor. Erick ha pedido que no difundan información falsa sobre su salud, pues siempre se encuentran notas que habla incluso de su muerte. También comentó que se ha dado cuenta que incluso han dado a conocer la noticia de su muerte, pero ella no presta atención a ese tipo de noticias porque se han vuelto muy comunes. Me están matando todo el tiempo, están diciendo que estoy enfermo. Aquí no puedo bailar, pero bailo con la sonora santanera y hago ejercicio. A toda esa gente que me está deseando todo esto, enfermedades y muertes, no le deseo la muerte a nadie. Pero le recuerdo que todo está al revés en la vida, afirmó. Verónica del Castillo aseguró que incluso estaba empezando en presentar una demanda por rumores sobre la salud de su padre. Verónica del Castillo, por su parte, dijo que su padre se encuentra bien de salud. Incluso dio un ejemplo de los programas en los que ha participado recientemente, ya que allí se evidencia que puede memorizar todas las líneas de sus personajes. Además de esto, recordó que Erick padece de una enfermedad llamada de generación macular de la retina y pérdida de visión, que sigue progresando y no hay forma de detenerla. Del Castillo ha mencionado en otras ocasiones que no puede hacer nada contra la enfermedad que padece porque no existe ninguna cirugía ni medicamento que elimine esto de su cuerpo. Queremos saber en los comentarios sus opiniones. ¿Ustedes creen que Erick del Castillo sí puede estar sufriendo de demencia senil? Mi nombre es Karen Quiseno y esto es Famosos Virales. Hasta la próxima.